Rusia empezó a usar el nuevo BMPT Terminator basados en el tanque T-90. En la zona de la operación militar especial han aparecido nuevos vehículos de apoyo para tanques BMPT Terminator basados en el tanque T-90. Según fuentes rusas, los vehículos de apoyo para tanques se entregan en la zona de la operación militar especial directamente desde la fábrica, sin pasar por los almacenes del Ministerio de Defensa. En los canales de televisión rusos aparecieron imágenes del entrenamiento de la tripulación de los nuevos BMPT Terminator en una de las zonas de retaguardia. Los nuevos BMPT Terminator han aparecido en la zona de la operación militar especial. Se diferencian de la antigua versión en su base, y en lugar del chasis del T-72, se utiliza el T-90. Además, se ha mejorado la protección de la tripulación y se han sustituido todos los componentes importados que no estaban preparados para las duras condiciones rusas por otros nacionales. Esto es especialmente cierto en el caso de la electrónica. Hasta ahora no hay detalles sobre el nuevo vehículo, ni informes oficiales del Ministerio de Defensa ruso sobre la llegada del nuevo BMPT Terminator al servicio de las tropas rusas en la zona de la operación militar especial. Una verdadera fortaleza con una seria cápsula blindada para la tripulación y mucho armamento escribe el corresponsal militar Mikhail Andronicus. La versión antigua básica del BMPT Terminator está fabricada sobre el chasis del T-72. El vehículo está armado con dos cañones automáticos 2A42 de 30 milímetros, una ametralladora PKT de 7,62 milímetros y cuatro contenedores de lanzamiento para misiles guiados de la familia 9M120, complejo ataca. El BMPT Terminator no ha sido adoptado inicialmente por el ejército ruso, pero ello no impide que las tropas rusas utilicen los BMPT Terminator en operaciones especiales. Los BMPT Terminator aparecieron en la zona de la operación militar especial a finales de la primavera de 2022, los vehículos fueron captados en vídeo. El Ministerio de Defensa no informó inicialmente sobre el uso de estos equipos hasta finales de julio del mismo año. La ventaja clave del BMPT Terminator en la batalla con el tanque estadounidense Abramsa ha sido nombrada. En los enfrentamientos con vehículos blindados pesados occidentales, como los tanques Abrams y Challenger, la ventaja clave del vehículo ruso de apoyo de tanques Terminator será la combinación de una silueta baja y el visor panorámico del comandante con cámara termográfica, sensor de TV y telemetro láser, de 3,2 metros de altura. Esta característica permitirá al vehículo de apoyo de tanques Terminator, escondido en los pliegues del terreno, detectar e identificar tanques enemigos a una distancia de 4.500-5.000 metros. Al mismo tiempo, la firma térmica del casco del BMPT Terminator también quedará oculta por el terreno, escribe Russian Arms. En pocas palabras, el enemigo no podrá ver al BMPT Terminator ni es cociente intelectual huyera con una cámara termográfica. Mientras tanto, el comandante del BMPT Terminator puede transmitir la designación del objetivo a la mira del artillero. El mecánico conductor tendrá que sacar el vehículo de la cobertura durante un segundo para lanzar el misil guiado a TAC, y luego volver a esconderse.